No emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Soy yo, sin amor Perdido, te bailo Yo, tu traición Las promesas que hiciste en el celeste Me voy a mojarse Me voy a mojarse Por tu culpa, por tu culpa Me voy a mojarse Me voy a mojarse Es mi culpa, es mi culpa Super mentira, con tu expresión Y cuando se baila Me voy a mojarme por el océano Porque quiero con mi amor Me voy a mojarse Me molete, por tu culpa, por tu culpa Me molete, me molete, es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu, no puedo Solo, sin tu amor, perdidos, te traigo Los niños, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me molete, me molete, por tu culpa, por tu culpa Me molete, me molete, des mi culpa, es mi culpa No, tu me detras, por tus thinks, no, tu sei вариант Me molete, por tu culpa, es mi culpa Me molete, me molete, me molete, por tu culpa es mi culpa, es mi culpa es mi culpa, es mi culpa es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa 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 es mi culpa es mi culpa es mi culpa Gracias. ¡Gracias!